Bueno, laboratorio 1, fijen la pantalla acá al escritorio compartido, no miren ahí la cámara, así se ve un poco mejor. Bueno, laboratorio 1, instalación, bueno, va a ser sobre lo que hemos visto del protocolo HTTP y también una intro de, más que nada de investigación de lo que es infraestructura como código. Vimos en clase lo que es Bagram para eso. Bueno, Bagram, si bien lo que nos permite es ya descargar una imagen desde la cloud de Bagram para, bueno, levantar una instancia, vamos a estar trabajando con otras herramientas más, que es de la misma empresa de HashiCorp, que es la que desarrolla Bagram, que se llama Packer, que permite hacer lo que sería la imagen que después se podría utilizar desde Bagram. Recuerden que estas imágenes nosotros las usábamos el de ejemplo de, que está en la cloud de Bagram, que es de Ubuntu. Y bueno, la idea es, en cualquier herramienta que tenga un hipervisor como VirtualBox y VirtualBox, Bimware, Hyper-V, bueno, QEMU o cualquier otro hipervisor, nos permite generar una instancia de manera rápida. Es una instancia en la cual cada vez que se genera esa instancia, se provisiona la VM a través de un script de inicio, por ejemplo. En el caso del Bagram vimos cómo se provisiona un script de inicio. O también podríamos utilizar otras herramientas como, bueno, tenemos a través de un scripting, más que nada, o de PowerShell, si estamos provisionando un equipo con Windows, que nos permitiría hacer todo el deploy después del equipo. La configuración, ¿no? O sea, se instancia en la imagen base, el sistema operativo Gootea, eso ya está predefinido, lo que es la instalación, el particionamiento y todo eso. Y después, bueno, sobre esa instancia, cuando ya está en ejecución de esa VM, se aprovisiona con software. Bueno, entonces vamos a instalar y configurar servidores en Ginex, por HTTP, monitoreo de peticiones y respuestas, HTTP, parciando lo que serían los logs. Generación de peticiones HTTP, obviamente cuando estén haciendo alguna prueba, por ejemplo, de los sitios virtuales, por ejemplo, si está bien configurado, si le está retornando viendo la información, van a tener que utilizar Curve para eso. No estar modificando la tabla, lo que es el archivo host del sistema operativo para hacer las pruebas. Entonces, acostúmbrense siempre de trabajar sobre el request, sobre un cliente, en este caso Curve, por ejemplo, que puedan sustituir el header, el encabezado de esa request, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar trabajando con, van a estar trabajando con peticiones HTTP, certificado SSL para la encriptación de HTTP, HTTPS, certificado auto firmado. Bien, introducción a la infraestructura como código, que sería la generación de la imagen para luego utilizarla en una instancia de background. Bueno, un poco de texto, una petición, request HTTP, puede persistir en el servidor si se lo configura para ello. O sea, obviamente que las peticiones que nosotros hacemos desde los clientes, por más que el cliente no, por ejemplo, no calle su información, por ejemplo, usando modo privado en el navegador o, bueno, diferentes otros mecanismos también, eso no significa que la petición no queda almacenada en el servidor. Y, bueno, y quien administra ese servidor pueda gestionar esa petición. Y, bueno, es generar reportes, obteniendo IP de origen, por ejemplo, bueno, cantidad de requests generada por X unidad de tiempo, etc. O sea, por más que nosotros eliminemos los datos de nuestro cliente, toda petición que yo haga va, puede llegar a persistir en un servidor. Entonces, Bueno, es de gran importancia, ya que podemos obtener la dirección IP del cliente que envió el request. Obviamente que podemos estar detrás de un ateo, podemos estar a través de, por ejemplo, a través de la red Tor, para, o sea, nosotros podemos llegar a encapsular nuestra IP de origen. Una de las cosas que vamos a ver más adelante, por ejemplo, Yo tengo un número de puerto, un servicio, yo lo puedo, por ejemplo, puedo implementar un proxy que se proteja, por ejemplo, la dirección IP o lo que serían las peticiones de los clientes a través de la red Tor. Yo puedo tomar un tráfico HTTP o HTTPS, encapsularla a través de la red Tor en un proxy, ese proxy reenvía al destinatario, y bueno, el destinatario cuando se fije en su entrada de logs, va a ver que la dirección IP de origen no es la del cliente real, sino es la del nodo de la red Tor que se utilizó. Eso está bastante bueno por el tema de la privacidad, bueno, incluso tenemos en la actualidad no solamente el navegador en sí de la red Tor, también hay distribuciones, por ejemplo, Tail, es una distribución en Linux que todos los servicios de red se encapsulan, se envían a través de la red Tor. Entonces, desde cualquier tipo de petición que nosotros hagamos, no usando un navegador específico, el tráfico se va a proteger, por así decirlo. Bueno, una forma de monitorear consiste en la utilización de archivos de monitoreo, de estado, los logs, los registros, los cuales podemos escribir en una determinada ubicación, y bueno, podemos parciar ese log, dependiendo de qué tanto análisis queremos hacer, podemos incluso generar lo que, por ejemplo, un modo de depuración desde el momento que se crean los sockets, desde los clientes hacia el server. Eso está bastante bueno cuando estamos estudiando algún protocolo, por ejemplo, que no conocemos. En este caso no tiene mucho sentido ya empezar a capturar el socket desde que se genera, sino que, bueno, lo que más nos interesa es lo que se está enviando a través de ese socket. Todas las requests, las respuestas que da el servidor. Y bueno, también podemos analizar esas requests, empezar a analizar el encabezado, el body, empezar a filtrar, por ejemplo, un ataque de negación de servicio, un cross-site scripting, o sea, cantidad de vulnerabilidades que de webs, nosotros las podemos interpretar, incluso podemos, a través de, por ejemplo, un WAF, un Web Application Firewall, podríamos filtrar, detectar a través de una expresión regular, por ejemplo, un ataque, no sé, inyección de SQL o cualquier tipo de ataque hacia nuestro recurso, y, bueno, bloquearlo, loguearlo, o incluso generar estadísticas y notificarlas, ¿no? No sé, por mail, no sé, saco un reporte o tengo una configuración que diga, bueno, si detecto, me genero una expresión regular, si detecto una, me genero una expresión regular, por ejemplo, para los ataques de inyección de SQL. Entonces, si detecto un ataque de inyección de SQL, bueno, ahí puedo analizar esa sesión, puedo ver qué IP de origen me genera ese ataque, ahí lo puedo interpretar si, bueno, analizándolo, puedo ver si es un bot, si es, bueno, una persona curiosa que esté tratando o probando algún software, por ejemplo, pero lo puedo capturar, puedo obtener esa información y puedo, bueno, usarla para beneficio, bueno, para identificar o, no sé, por ejemplo, para ver qué ataques están en la web en cierto momento. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de nosotros, utilizar una IP dinámica en nuestras redes, cuando nos conectamos, por ejemplo, esa IP que nosotros tenemos en ese momento, se pudo haber utilizado por otra persona, por ejemplo, y esa otra persona podría haber, por ejemplo, no sé, ejecutado algún malware o algo y ese malware haya notificado hacia un punto central en internet y esa IP se haya calleado o se haya guardado en una base de datos para después tratar de volver a acceder nuevamente, bueno, mantener un registro de dónde se ejecutó el malware para después tomar un control a futuro, ¿no? A través de un backdoor o alguna cosa de eso. Así que es muy, muy importante analizar los logs, pregunta de parcial y examen también, este es fundamental siempre respaldar los logs porque las configuraciones, por ejemplo, nosotros las podemos volver a generar. Imagínense ante alguna catástrofe, alguna recuperación, alguna catástrofe de nuestros datos, por ejemplo, de nuestros servers. Las configuraciones las puedo volver a hacer, la vuelta, me puede llegar a costar algún tiempo, pero en una ventana, en un tiempo acotado, lo podría llegar a volver a implementar a ese servidor. Pero la sesión que registró ese servidor en el momento de que ocurrió esa catástrofe, si no tengo respaldada esa información, no lo voy a poder reproducir, no lo voy a poder analizar, no voy a poder, no sé, ver un volcado de memoria, por ejemplo, y analizar qué era lo que estaba ocurriendo en el momento que se produjo ese crash. Entonces es importante siempre mantener los logs, verificarlos, y bueno, siempre están analizándolos. Esto no es, en el área de infra, no es, yo instalo el servicio y listo, me desligo de ese servicio, me pongo a hacer otra cosa. No, hay que mantener ese servicio, hay que actualizarlo, hay que ver, analizar bien los logs, todos los días a ver qué es lo que está pasando. Bueno, imagínense, en el caso de que detecte alguna anomalía, bueno, poder reportarla, poder tomar alguna acción. No tiene por qué ser una anomalía externa en la red, puede ser una anomalía interna, por ejemplo. Imagínense, bueno, cuando veamos los servicios de directorio, por ejemplo, el Active Directory. Puede ocurrir que, no sé, algún equipo esté infectado con algún malware y trate de hacer alguna, por ejemplo, algún bloqueo en lo que son las cuentas del dominio. Bueno, por ejemplo, yo puedo hacer una petición de, que verifique una credencial con X contraseña, eso por default, Active Directory lo bloquea, esa cuenta. Entonces yo, como administrador, tendría que estar analizando y ver, bueno, a ver, si una cuenta se bloqueó, por qué se bloqueó, qué fue la causa que produjo que ese bloqueo se produciera. Bueno, todo eso tenemos que estar analizándolo y siempre vamos a estar mirando los logs de la mayoría de los, perdón, la mayoría de los servicios. Bueno, las peticiones se generan desde un navegador web, pero el objetivo de este laboratorio será utilizar otros medios que permitan crearlas según la especificación de RFC, o sea, esto es, yo puedo utilizar una aplicación en C, instancia de un socket, y envíe el request en ese socket, o sea, envíe el formato del request que quiero generar en ese socket, y eso me permite que pueda, desde una aplicación en C, como vimos en el sistema cuando trabajamos con socket, poder comunicarme con un servidor y, bueno, yo generar una aplicación que nos permita hacer eso. Bien, parte 1, servidor HTTP con Nginx, se deberá de implementar en un contenedor LXC en Proxmox, esto me quedó mal, se deberá de implementar en tres contenedores LXC en Proxmox, servidores HTTP, utilizando el servidor web Nginx, el cual se configurará de la siguiente manera, en el primer contenedor tendrá configurado tres sitios virtuales, el primero es el número del equipo, perdón, el prefijo equipo-número-admininfra.edu.uy, este contendrá un sitio web básico de WordPress, ya vimos cómo instalar PHP, Nginx, ya vimos cómo instalar MySQL también, y las librerías para conectarlo con Nginx, y bueno, van a descargar WordPress, que es una herramienta para, de gestión de contenido, que, bueno, al igual que como instalamos PHP MyAdmin, van a tener que descargar de la web WordPress, configurar la cadena de conexión a la base de datos para persistir los datos, y, este, bueno, provisionar el acceso a través de, de este server. Equipo-número-envy-admininfra.edu.uy, redireccionará el tráfico al nodo CT-Node2, o sea, esto significa que este, este contenedor, o sea, el 1, será un proxy reverso. Cuando configuramos Nginx, habíamos publicado un sitio que era, si la petición llega al puerto 80, bueno, reenviala a otros, a otra instancia del servidor, que estaba escuchando en el puerto 8080. Esta es la misma idea, pero, lo que van a hacer es, lo que llegue dirigido a este sitio virtual, lo vas a redirigir a la IP del otro container. Y, dashboard. Dashboard-equipo-número-admininfra.edu.uy, mostrará una instancia del dashboard, del dashboard Go Access. Go Access es una aplicación que nos permite provisionarle, o sea, instanciar un proceso, pasándole como argumento los logs de nuestro servidor web. y, bueno, Go Access nos va a dar una, bueno, nos va a generar en la terminal, nos puede generar un reporte en la terminal, vamos a abrir acá la web, o también nos puede generar mediante un argumento que nosotros, cuando provisionamos Go Access, podemos dar que nos genere una aplicación, una página web, que se va recargando, o sea, que se va generando esa web, cada, creo que son un segundo y medio o algo así, este, con la última información de los logs. Entonces, de esta, bueno, esta web que ven acá, esta web les va, bueno, esto es una instancia de Go Access que está escuchando, y, bueno, esto nos va a servir para ver información de los logs, de una manera más gráfica, es la misma, la misma, la misma información que se podría obtener a través de la terminal, como lo tenemos acá, pero, este, lo que van a tener que publicar, porque esto va a estar escuchando en un puerto, en ese contenedor, van a tener que configurar en Ginex para que redirija el tráfico a ese, a ese puerto que ustedes hayan configurado, este contenido que genera Go Access cada segundo y medio. Esto está bastante bueno, pero, bueno, le va a permitir ver, en tiempo real, las peticiones que tiene su sitio, bueno, que, ver cuáles son los principales mensajes de error, por ejemplo, que puede, las respuestas que puede estar, este, generando el servidor, etc. Esto está bastante bueno, o sea, como para empezar a jugar un poco con los servidores web, esta aplicación anda muy bien, o sea, si bien no es lo que se utilizaría en producción, en producción se usan herramientas como Grafana, Elasticsearch, Kibana, o sea, hay un conjunto de, hay un stack ahí ya armado de eso, este, que es para el parseo de los logs, generar dashboard con gráficos, con cierta información, etc. Que eso lo vamos a ver más, más adelante, cuando tengamos un poquito más, 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 tengamos más experiencia con esto. Bien, eso es el tercer sitio virtual, que es esa instancia de Go Access. Noto 2, tendrá configurado el servidor de multimedia Envy, Envy es un servidor que nos permite, es un, implementar nuestro Netflix, con la particularidad de que Envy encodea el video, en función del ancho de banda del cliente, por ejemplo, y Netflix lo que hace es, ya tiene todo el, todo el contenido, no sé, una película, una serie, lo que sea, ya tiene el contenido encodeado y no, no dedica ciclos del CPU a codificar un video en cierta resolución, por ejemplo. Eso lo hace en este otro servidor Envy, por ejemplo, nosotros le damos como entrada un, un archivo de video y, bueno, después el visor, el cliente, a través de una aplicación en su teléfono o a través de la web, ingresa a la plataforma y, bueno, permite que pueda interactuar. Les voy a mostrar acá un ejemplo de mi servidor personal para que tengan una idea. Bien, entonces, eh, bueno, vamos a ver la parte del, del server. Server y librerías. Bueno, acá pueden ver, esta es una librería de, de la, de, de videos, por ejemplo. Este, y lo bueno, se aprende mucho con servidores de, con este tipo de servidores, porque implica la gestión del storage, que eso es lo que vamos a ver, eh, la, comenzamos a implementar la semana que viene. Protocolos de archivo. Cómo compartir entre diferentes nodos de una red, eh, un, un directorio, un archivo, o sea, etcétera. Y gestionar el acceso a eso. Este, por eso está muy buena la parte de los servidores de streaming, porque tocamos muchos temas. O sea, si bien el que, el objetivo es, eh, brindar un, 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 un contenido. Este, a la hora de yo estar gestionando muchos archivos, está, está bueno eso que, que nos permita tener esos archivos y no estar trabajando con solo archivos de texto. Este, y bueno, además acá que podemos generar reportes, por ejemplo, cuando veamos servidores de monitoreo, esos más de infra a dos, que son servidores, por ejemplo, donde yo tengo que monitorear, no sé, el uso del CPU y cuando tenga más de, cuando se supere cierto umbral del uso del CPU o de la memoria o lo que sea, notifique a el administrador o a los administradores de ese servicio para que entren a mirar a ver qué es lo que está consumiendo memoria, qué es lo que está consumiendo CPU. Eh, está bastante, está bastante bueno. Bueno, vamos a arrancar con, con este servidor a jugar con esto. Después le metemos los servidores, los, 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 el protocolo de archivo, después le agregamos al directory, etc. Está bastante bueno. Eh, bien, entonces, este servidor en sí es muy simple de configurar. Eh, lo único que van a tener que hacer es, vamos a entrar en la web, van a tener que descargar un, obviamente lo van a, lo van a ejecutar en un contenedor LXC, en un Linux Container, y van a tener que descargar el servidor, es un, es un archivo .dev, o sea, lo descargan, ejecutan, eh, dpkg, menos, eh, y el nombre del paquete. Y, eh, acá pueden ver, es muy simple la, la instalación. Y después, bueno, van a tener, van a poder acceder al dashboard, la primera configuración inicial, les va a pedir, bueno, nombre del servidor, les va a, les va a solicitar que ingresen, eh, una librería, en función del tipo de contenido que van a ofertar. Eso después es algo que vamos a empezar a cargar desde, por ejemplo, eh, cuando veamos más en profundidad scripting, que poder, por ejemplo, no sé, buscar algún patrón, o sea, automatizar eso, ¿no? A buscar algún patrón en YouTube, descargar el contenido, que cumpla ese patrón, en un directorio, en este equipo. Por eso, lo vamos a dar a este servidor de, de multimedia. Eh, y bueno, entonces lo que tienen que hacer es redirigir, desde las configuraciones del proxy reverso, reenviar esas peticiones, a la IP que tenga, el contenedor que ustedes tienen, y este número de puerto, que es el que utiliza por defecto. Bien. Eh, nodo, eh, bueno, el contenedor 2 tendrá una instancia de envi, donde se guardará, donde se deberá de alojar un video, este, y, no solamente eso, la instancia de nginx, deberá de retornar un sitio dinámico, en PHP, o sea, no hay que gastarse mucho en el diseño, el objetivo de esto es listar un directorio, desde PHP hay una función, que es listar directorio, y retornar ese, ese, esos nombres del directorio, donde ustedes tengan los archivos de multimedia de envi. Entonces, de manera muy simple, si bien envi tiene una API que yo puedo consumir, eh, para obtener, la película que tengo, por ejemplo, en cierto, en cierto, en cierta librería, o obtener información de, no sé, el cantante, de música que tengo en mi colección de audio, por ejemplo, o lo que sea, o la lista de actores que tenga, en todas las películas de mi servidor, bueno, está bastante buena la API, este, pero, para hacer algo más, más sencillo, vamos a hacer un sitio que lea el contenido de un directorio, y retorne, el, en una pequeña web, todo lo que, lo que se está listando en ese contenido, podemos llegar a ver de manera rápida, qué cosas están cargadas en el, en cierta librería, de ese servidor, eso, está bastante bueno, eh, bien, nodo 3, eh, contendrá, este es el nodo de, de persistencia de WordPress, o sea, de esta instancia que se está ejecutando, en el contenedor 1, eh, va a tener configurado el gestor de base de datos, un MySQL, acá me falta poner el nombre, para la instancia de WordPress, del contenedor 1, eh, o sea que, cuando, podrían empezar a hacer, a hacer la, la instalación de, WordPress, en un, un único contenedor, que tenga la base de datos, y que tenga, el, de NGINX, y que tenga el módulo de, de PHP, eso es bastante sencillo de hacer, con un par de comandos, y, y, cambiar algunos archivos de configuración, lo pueden hacer de manera muy fácil, pero, donde entra, la complejidad acá, es, cuando tenemos un gestor de base de datos, que está, en un lugar diferente, a donde nosotros lo vamos a utilizar, porque ahí, a esa base de datos, le tenemos que generar, un usuario, que se pueda acceder, de manera remota, e identificarlo con una contraseña, y, y otorgarle los permisos, para que ese usuario, pueda acceder, desde, XIP, a trabajar en cierta base de datos, y bueno, los permisos que va a tener, ¿no? Entonces, bueno, primero, prueben a instalar, todo en una, en un único contenedor, y después, bueno, dividir eso, quitar la persistencia, a otro container, esto está bueno, para, después, cuando veamos, en la parte de backups, vamos a ver, cómo generamos respaldo, de la, de MySQL, si bien, es bastante simple eso, pero, cómo podemos, hacer una réplica, por ejemplo, de una base de datos, para, bueno, en el caso de que, como ya hemos mencionado, X instancia, deja de funcionar, levante la instancia, en otro lugar, y puedas ir trabajando, sin problema, bien, parte 2, introducción a la infraestructura inmutable, esto también, ya lo hemos mencionado, bueno, es, es lo que hoy en día, se suele utilizar, tener, instancias, pensar como instancias, y no como servidores, bueno, como vimos durante el curso, en una infraestructura tradicional, los servidores, se actualizan, y se modifican continuamente, los administradores, trabajan, mediante una terminal remota, actualizando, quitando paquetes, modificando los archivos de configuración, de cada uno de los servidores, e implementan el nuevo código, de una aplicación, directamente en el servidor existente, o sea, de manera tradicional, ocurría eso, pasaba algo, no sé, tenía que agregarle un disco, bueno, dejaba, bajaba la aplicación, o no sé, usaba la controladora RAID, del servidor, agregaba el disco, pero siempre trabajaba, con un único, con una única instancia, sería, o sea, por más que el servidor se apagara, reanudaba, la, la, siempre la misma instancia, del servidor, bueno, en otras palabras, estos son, mutables, se pueden cambiar, luego de su creación, o sea, le puedo agregar más disco, le puedo agregar más memoria, le puedo instalar, otra aplicación, que no tenía, en determinado momento, puedo cambiar, un archivo de configuración, reinicio el servicio, y listo, la aplicación seguía funcionando, este era el entorno tradicional, que teníamos hasta hace unos años, y en algunos casos, en la actualidad, se pueden topar, con alguna empresa, que todavía lo tenga, a este, a este, a este entorno tradicional, en una infraestructura inmutable, una infraestructura inmutable, es otro paradigma, de infraestructura, en el que los servidores, nunca se modifican, después de su implementación, si algo se necesita, ser actualizado, arreglado, modificado, se aprovisionan, nuevos servidores, construidos, a partir de una imagen común, con los cambios apropiados, para reemplazar, a los antiguos, o sea, que una vez que, esa nueva instancia, esté validada, ya se ingresa, directo a producción, y se retira, aquella instancia, que va a quedar en desuso, cuando hablamos, de que se retiran, eso es que, puede persistir, un periodo de tiempo más, para que, en el caso de que, tenga que hacer un rollback, o lo que sea, ya tenga el servidor, ya tenga la instancia, ahí, pero, lo que va a ocurrir, es que, ocurre un problema, o un cambio, que tenga que hacer, o lo que sea, tomo una imagen base, le agrego la modificación, a esa imagen base, y genero una instancia, sobre esa imagen, esto, nosotros lo tuvimos trabajando, ya cuando vimos background, nosotros en background, nuestra imagen base, es la que descargamos, o sea, a través del background file, especificamos, qué imagen, vamos a usar de la cloud, de la cloud de background, y bueno, lo que se generaba, cuando nosotros hacíamos, background app, se toma esa imagen, se descarga, si no la tengo en mi equipo, y se genera una instancia, con esa imagen, y no se modifica, esa imagen, si la instancia de background, se reiniciaba, hacía un reload, o no sé, o lo destruía, cuando generaba, de vuelta, el comando, un background app, sobre un background file, que ya tenía configurado, se va a generar una nueva instancia, se generaba una nueva instancia, y no, y bueno, si yo quería persistir, por ejemplo, los datos de, el servidor web, no sé, armaba algún mapeo, y publicaba, el directorio de trabajo, de esa instancia, de esa imagen, de esa VM, usaba, algún directorio, de mi, de mi carpeta, si Reyes, esto es con el equipo, de los laboratorios, entonces, bueno, si yo quiero persistir, algún cambio, lo mismo va a pasar, cuando, para el que haga, infraestructura 2, cuando estemos trabajando, con Kubernetes, y estemos trabajando, con Docker, y todo eso, usamos los volúmenes, en esos casos, que es, publicar, un equipo, que, 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 si, perdón, bueno, publicamos, estos volúmenes, y nos quedan disponibles, para utilizar, bueno, entonces, bueno, cuando se destruía, esa instancia, me daba igual, que hoy, quise servicio, dejar de funcionar, yo lo, mediante, por ejemplo, algún sistema distribuido, de archivos, como vamos a ver después, por ejemplo, con, con CIF, nos permite, este, levantar diferentes instancias, en cualquier lugar, siempre y cuando tenga, acceso a ese, file system distribuido, bien, los beneficios, de una infraestructura, inmutable, incluyen, mayor consistencia, y confiabilidad, porque no voy a tener, por ejemplo, conflictos, en que, no sé, sale una nueva versión, no sé, de PHP, por ejemplo, ahí mi aplicación utiliza PHP, y bueno, tengo que actualizar PHP, bueno, puede ser que, que tenga, no sé, alguna librería, antigua, de, de la versión de PHP, que utilizaba antiguamente, que no sea compatible, con la nueva versión de PHP, que salió, entonces, de esta forma, nosotros, al pensarlo como instancias, esa relación, de, 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 generar conflicto, solamente, para instalar, o actualizar, alguna librería, no lo vamos a tener, porque, lo que vamos a estar trabajando, es con esa imagen, que tenemos generada, le cargamos la versión correcta, de la, de PHP, de la librería, de la DLL, no sé, del módulo, que vayamos a implementar, y bueno, la implementación, es más simple, impredecible, también, es mucho más simple, porque no tenemos que estar, no, no nos vamos a topar, con los problemas, de, que un determinado servicio, no sé, no inicie, porque, se genera algún conflicto, con, con alguna DLL, con algún servicio, o, o lo que sea, con otro servicio, entonces, bueno, lo que se deberá de implementar, con el software Packer, una imagen, de, anunce, que contendrá, el servidor, en GINET, Packer, es una herramienta, que, vamos a buscar, falta entrar a la web, es una herramienta, desarrollada por HashiCorp, que son los mismos, que desarrollan, Bagram, y Terraform, que es bastante simple, nosotros le tenemos que pasar, a Packer, un, Packer, es un, es un ejecutable, ustedes descargan, el ejecutable, para la arquitectura, que tengan del equipo, cuando lo, lo terminan de descargar, van a ver, que es un ejecutable, es un exe, lo que tienen que hacer, es agregar, en donde descompriman, ese Packer, agregar, la variable, Pack, de su, de su equipo, de su computadora, a la variable, entorno, Pack, entonces, después, instancian una terminal, escriben Packer, y le va a aparecer, bueno, esa aplicación cliente, ¿no? Packer, ustedes lo tienen que, le tienen que especificar, un archivo de entrada, que es para provisionar, esa VM, por ejemplo, Packer, nos puede tomar, un archivo, un punto JSON, o nos puede tomar también, acá nos dicen la documentación, un archivo también, que es de reglas, de, de la propia, empresa, de, de HashiCorp, que en realidad, es una secuencia de, qué es lo que queremos hacer, en cada una de las etapas, de, de Packer, por ejemplo, eh, si ustedes entran a leer, un poco en la documentación, existen diferentes implementaciones, para diferentes entornos, de cloud, y entornos locales, del equipo, eh, por ejemplo, existe uno, que es, el de, el de VirtualBox, hay un, hay un, un plugin, que nos permite usar, con VirtualBox, acá, eh, que nos, bueno, esto es lo que nos va, bueno, estamos queriendo, la documentación, eh, nos va, nos va a preparar, una, una imagen, de VirtualBox, de Packer, en el caso de, eh, de Linux, por ejemplo, eh, todo ese proceso, de instalación, de una distro de Linux, se puede automatizar, a través de lo que se llama, un archivo de, de simulación, de teclas, del teclado, entonces, cuando instancia, el proceso de instalación, por ejemplo, este, me va, me va, este, no sé, me pide que, con el cursor, seleccione, no sé, el idioma, por ejemplo, bueno, todo eso, lo podemos aprovisionar nosotros, con un archivo, donde le digamos, mira, si pasa esto, hace, tal cosa, si llegaste en la pantalla, de particionamiento, bueno, borra todas las particiones, por ejemplo, y generate una, una única partición, con todo el disco, por ejemplo, entonces, toda esa interacción, que nosotros hacíamos, durante el, durante el proceso de instalación, eso lo podemos automatizar, en Linux, mediante un archivo, de simulación de teclas, y en Windows, por ejemplo, que también lo podemos hacer en Windows, mediante un archivo, ya es, ya es un archivo, de, de provisionamiento de la propia, del propio entorno, de instalación de Windows, que es, se llama Windows, Windows P, pre-installation environment, eso es lo que nos permite, es que nosotros, no sé, en el proceso de instalación de Windows, si tenemos que indicarnos, la zona horaria, la hora, las particiones, el nombre de usuario, la clave, la versión de Windows, bueno, todo eso, nosotros lo podemos aprovisionar, Windows nos, bueno, Microsoft nos provee, de lo que es el, el, ADK, se llama, que es una herramienta, que nos permite, generar un entorno, en donde nosotros, podamos crearnos, nuestras propias imágenes, nuestros propios, medios de instalación, de Windows, con las reglas, que nosotros consideremos, así que, esa parte de Windows, no la vamos a ver, lo vamos a ver en unas clases, pues un poco más, es mucho más compleja, que hacerlo en Linux, en Linux, es buscar un template, un punto JSON, por ejemplo, para usar con Packer, y listo, le agregan la ISO, lo bueno que tiene, que ustedes pueden, por ejemplo, a ver si no tengo alguna por acá, ustedes pueden especificar, lo que, lo que es la, la, la firma del disco, la cache, perdón, el del archivo de instalación, lo que es el, por ejemplo, el MD5, el valor de MD5, de la ISO, que ustedes descargan, si alguno se fija, cuando descarga alguna ISO, por lo general, los fabricantes nos dicen, mira, para esta ISO, tenés esta hash, entonces, si se modifica, durante el proceso, de envío, de, de la ISO, chequea, que lo que vos recibas, sea igual a esto, entonces, de esta forma, te aseguras, de que nadie pudo haber, modificado, ese medio de instalación, por ejemplo, a ver si tengo acá, una, algún JSON, de Packer, si, tengo uno, que lo voy a mostrar, pero de Windows, para no mostrarle, el de Linux, que es muy, muy, muy fácil, uno de Windows, 2019, bueno, especificamos un protocolo, en este caso, para Windows, para comunicarnos, con el equipo, se utiliza WinRM, que es su protocolo, de red, para gestionarlo, al sistema operativo, a través de la red, mediante PowerShell, la cantidad de procesadores, que vamos a usar, el tamaño del disco, en el caso, de las disqueteras, bueno, en este caso, se usa para provisionar, el archivo, de reglas, que vamos a usar, durante la instalación, y esto es lo que les decía, el checksum, de la ISO, y la URL, de la ISO, también, y bueno, acá después, memoria, que le podemos dar, a la imagen, el directorio de trabajo, comando, cuando quiero apagar el equipo, porque durante algún proceso, cuando están instalando, hacen alguna modificación, que tienen que reiniciar el equipo, mediante este, invocando este string, ya tenemos el comando, para apagar el equipo, cuando se genera, un time out, un, bueno, espera, esta cantidad de tiempo, en el momento que se genere, la acción de apagar el equipo, si no, si pasado ese tiempo, el equipo no se apagó, es porque hubo algún problema, y eso es para que, Packer, la salida de Packer, lo capture, y bueno, poder tomar alguna acción, para tratar de solucionar eso, o bueno, para informarle en ese momento, al que esté haciendo ese deploy, y después, bueno, como vamos a, bueno, como se gestionan las tarjetas de red, esto es para hacerlo, a través de, usando Hyper-V, esta es la conexión de red, en VirtualBox, serían los bridge, la contraseña de un RM, que por lo general, en Bagram, se usa Bagram, usuario Bagram, y password Bagram, y después, bueno, se montan diferentes ISO, al disco, por ejemplo, en este caso, se montan las, Get-Addition, de VirtualBox, que es para, instalar, lo que es, las utilidades, para mejorar la experiencia del usuario, eso es lo que nos permite, en Bagram, por ejemplo, usar eso, usar la particularidad, de las carpetas compartidas, cuando yo tengo, una carpeta compartida, entre la VM, y mi equipo host, o sea, abriendo el, explorando el archivo, de mi equipo host, puedo intercambiar archivos, muy fácilmente, con la VM, bueno, eso es lo que pasa con Bagram, por ejemplo, si yo quiero aprovisionar, el directorio de trabajo, de un servidor web, bueno, mediante esa característica, por ejemplo, lo puedo hacer, de manera muy simple, y, bueno, creo que por acá, a ver si está la URL, acá, en esta etapa de variables, definimos dónde ir a buscar, la ISO, por ejemplo, la ISO de Windows, Microsoft la tiene disponible, para que las podamos descargar, y el checksum, de esa ISO en específico, obviamente, si nosotros cambiamos esta ISO por otra, tenemos que verificar, cuál es el checksum, porque si no concuerdan esos valores, Packet lo va a detectar, y nos va a decir, no, mira, no voy a proceder con el deploy, porque, no coinciden, en el checksum, con el archivo que tenés, la memoria, el nombre que le vamos a dar, al template, dónde va a estar, el archivo de reglas, y, en dónde va a estar, la ISO de virtio, que es, es un driver, que se utiliza, en el supervisor, esto queda disponible, para, 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 para Hyper-V, y para VirtualBox, también, acá, usando este plugin, este es el que van a usar ustedes, para, para instalar de bien, bien, pero acá, que, que, que haríamos, a partir de, ese punto ISO, perdón, ese punto JSON, nos vamos a generar, una imagen, de la VM, si queremos ver, ese proceso, de cómo va el proceso de instalación, de la misma manera, que cuando instanciamos, Badran, alguna instancia de Badran, abrimos, el, el gestor de, de VirtualBox, y desde ahí, ingresamos a la, a la interfaz gráfica, de la VM, bueno, esto, es, es muy, 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 es muy, es bastante simple, esta parte, es, mediante el archivo de reglas, tener el punto ISO, de Debian 11, tener el archivo de reglas, de Debian, que lo pueden encontrar, en la documentación, en la web de Debian, este, o leyendo un poquito, la documentación de Packard, también, eh, y, lo único que van a tener que hacer, es que esa imagen, que ustedes generan, existe una, una sección, dentro del punto JSON, donde ustedes le aprovisionan, un script, por ejemplo, como cuando vimos con, con Badran, que le indicábamos, en un, en un script de Boothtrap, eh, que, que ejecutara, por ejemplo, actualizar los repositorios, y después instalar, un Nginx, bueno, acá van a tener que hacer lo mismo, pero lo van a tener que hacer, en el momento que ustedes, generan la imagen, eh, hay una sección, en el JSON, como les decía, que les dice, bueno, que comando querés ejecutar, después de que esté la imagen, implementada, y ahí le van a indicar, van a instalar un Nginx, y listo, como lo pueden probar, a esto después, esta imagen que generan, la, importan, a, a Bagram, y desde Bagram, hacen, un Bagram file, con el, apuntando a la imagen, que ustedes importaron, con ese mismo nombre, y, hacen Bagram app, en ese directorio, les levanta ese Bagram file, y le genera la instancia, de la imagen que ustedes crearon, esto es para no estar usando, las de la, de la cloud, de Bagram, no directamente, incluso, en, si se fijan, en la documentación de Bagram, está, como yo puedo crear una imagen, a partir de VirtualBox, es a mano eso, no usando Packer, Packer nos automatiza, para que nosotros, mediante un punto JSON, podamos hacer, la implementación de la imagen, de manera totalmente, este, desatendida, y esto después, en conjunto, con otras herramientas, como por ejemplo, bueno, con el propio Bagram, nosotros la podemos, podemos generarnos, instancias, de desarrollo, o testing, de esas imágenes, que implementamos, o por ejemplo, con Terraform, nosotros podemos, aprovisionar una infra, en un proveedor de cloud, y, este, levantar nuestras propias imágenes, recuerden cuando, cuando vimos Bagram, y, y estuvimos haciendo ese ejemplo, yo les había comentado, de que, es muy probable, que en los proveedores de cloud, nosotros usemos una imagen, que ya el proveedor, nos, nos ofrece, básica, ¿no? donde a partir de esa imagen, sea Linux, sea Windows, lo que sea, a partir de esa imagen, yo le voy a, estar agregando, lo que necesite, acá pasa lo mismo, esto es, ustedes mismos, van a ser su proveedor, este, pero, esa imagen después, la podrían instanciar, desde cualquier lugar, la podrían colgar en internet, la podrían subir, a la, a la cloud de background, eso se puede hacer, siendo que la imagen, sea pública, la pueden generar, y la, la pueden distribuir, entonces, después, en un futuro, ustedes van a un, quieren aprovisionar, de manera rápida, una nueva instancia, de una VM, en cualquier lugar, instalan background, dicen background, init, y le pasan el tag, que ustedes usan, para compartir, esa imagen, en la cloud de background, y listo, o sea, la instancia, se dispara, y no, no, de manera automática, tiene que estar instalando, tiene que estar haciendo nada, o sea, pueden instanciar, servicios, en donde ustedes quieran, siempre y cuando, el hardware, lo soporta, les dé el hardware, bueno, se debe implementar, packer, no imaginamos, de I and D, y con transceder, de Ginex, bien, bueno, el trabajo, se debe realizar, en los grupos, que ya están armados, y, se, cada grupo, deberá de, realizar una demostración, de esto, con la solución, que, que, que implementaron, vamos a hacer un sorteo, después, como vamos en el orden, que somos unos, somos unos cuantos grupos, y, bueno, el lunes 20, el lunes 20, tienen para rato, de septiembre, en el horario de clase, ahí ya empezamos, en la primera media hora, con un equipo, después con otro, y, bueno, capaz nos va a llevar, unas dos semanas, esto, puede ser que algún, algún equipo, dure un poquito menos, esto, pero, más o menos, voy a tener un feedback, en el tiempo real, con cada equipo, bueno, no, tiene que entregar, obviamente, como estamos, en una entrega de laboratorio, tiene que presentarse, cuando tenemos, estas instancias, y tiene que entregar, en fecha y hora, también, la, la solución, que en este caso, no, no es tanto, antiguamente, pedíamos los archivos, de configuración, etcétera, y eso, pero, ahora, como ahora estamos pensando, en que podemos levantar instancias, en cualquier lugar, o sea, usando, la infraestructura inmutable, me da igual, les puedo decir, bueno, a ver, les doy este, RDP, a mi equipo, y están siendo ahí, y ahí podrían ustedes, este, hacerlo desde cualquier lugar, así que, bueno, gente, ese sería el primer laboratorio, yo ahora voy a dejar los links, de NFS, y de SMB, en la plataforma, para que puedan ver los videos, más que nada, ahí se explica un poco, lo que es el protocolo, el NFS, y que es el protocolo, de compartición de archivo, de Microsoft, que es SMB, como surgió un poquito, que diferencias tienen, uno con otro, porque NFS, no autentica, a nivel de aplicación, puede autenticar, un recurso, a partir de una IP, a través de una subred, por ejemplo, a través de un hostname, o a través de un FQN, pero no, incorpora, una etapa, de autenticación, de usuarios, para hacer eso, se basa de otro protocolo, que es Kerberos, por ejemplo, que nos permite, este, usarlo exclusivamente, para la parte de autenticación, en cambio, SMB, de Microsoft, ya nos provee, de manera nativa, la autenticación, yo puedo mediante, si bien también, puedo hacer lo mismo, mediante un hostname, mediante una IP, mediante un DNS, o un FQDN, yo puedo, este, aplicarle permisos, a los recursos, pero, también lo puedo hacer, a nivel de usuarios, eso está bueno, porque, por ejemplo, cuando veamos, el lunes, que vamos a estar, implementando, NFS, en Linux, y también vamos a usar, la implementación, de SMB, en Linux, a través de la aplicación, Zamba, a través, de lo que es el proceso, la aplicación SMBD, y NMVD, porque SMBD, el protocolo SMB, es un conjunto, entre el protocolo, de archivos, y también utiliza, como backend, un sistema de DNS, también, para la gestión, de acceso, a los recursos, y, eso lo vamos a usar, vamos a instalar, en un container, en Progmox, un servidor, de SMB, un servidor de NFS, vamos a ver, como, a través, de lo que es el, hay un archivo, en Linux, que es el, etc, etc, fc tab, que nos permite, montar, recursos, de la red, o también, recursos locales, puede ser otro disco, que le agregue, el server, por ejemplo, montarlo, en el momento, de hacer el booteo, si vienen, en los containers, no tiene mucho sentido, porque el sistema operativo, hot, ya lo van a tener iniciado, pero, este, podrían, en el caso de que, cuando instancies, ese container, se conecte, por ejemplo, no sé, a un file system, a un, a un servidor de archivo, que esté en otro lugar, por ejemplo, para empezar a compartir archivos, por ejemplo, para intercambiar datos, para, no sé, por ejemplo, podrían dedicar, los logs, de, de sus servicios, en un servidor de archivo, para tenerlo centralizado, por ejemplo, si bien, ese no es el, no es, no, en la práctica, no es lo más usado, pero, lo podrían hacer, ¿alguna pregunta, Gurice, hasta por acá, de esto, cómo, cómo venimos? Bien, y una, excelente, excelente, bueno, yo, voy a subir el laboratorio ahora, va a quedar en la plataforma, no van, capaz dedicamos, alguna, algunos minutos, la semana que viene, el lunes, no tanto, no les va a dar el tiempo ya, para poner, poderse trabajar ahora, pero, el que tenga consulta, capaz le dedicamos, unos 10, 15 minutos, por clase, la idea es, no, no vamos a usar, las clases para, los laboratorios, para trabajar en el laboratorio, pero, podemos responder dudas, tienen, correos, tienen chat, tienen todo, para hacer consultas, listos,